Hola a todos y todas, soy Dragon Ball Clash y hoy os presento esta figura de Dragon Ball de la línea de styling y como veis aquí tenemos a este Gohan en Super Saiyan 2 con la capa al vuelo como veis es una figura de Bandai de la saga Dragon Ball Z, es de 2016 o sea que ya tiene unos 5 añitos, aquí estáis viendo el lateral, aquí la parte superior luego dorado, es original, yo la he comprado en España y me ha costado unos 12 euros y medio como veis esta tiene 11 centímetros, son styling, son candy toys, que quiere decir que normalmente se vendían con un dulce aunque se pueden comprar también por separado, estas son por separado y es una línea bastante famosa que ha ido sacando figuras a lo largo del tiempo, se supone que son un precio barato, yo luego os digo la he conseguido por 12 euros y medio, las he visto también por 15 pero las he visto por 30 entonces bueno, el precio ideal es eso, 12, 13, 14, 15 como mucho no la compréis por más si es que no queréis o no queréis pagar más del precio real que tienen estas figuras que en Japón pues eso, ronda los 12 euros que más deciros, no se abren, se abren por aquí, se tira y se abre pero yo prefiero no romper la caja y hacerle aquí una incisión a ver si puedo sin romperla, poder abrir para luego conservar la caja y si lo hago de la otra manera, pues parece que se va a romper más y así de esta manera a ver si, sigo porque está muy pegada, lo estáis viendo bueno, quito esto de aquí y así viene presentada la figura y si yo la cierro veis, por lo menos se queda estable y voy a ver si no hay nada adentro que me quedaba adentro, veis el candy en este caso que es este chicle que se vende como la excusa pues aquí tenemos este pequeño tríptico de instrucciones donde vemos la cabeza, la capa, el cuerpo y la peana y donde vemos que podemos ponerlo con capa o sin capa aquí tenemos la capa y aquí vienen diversas partes y aquí tenemos la capa y aquí tenemos los tahu y aquí tenemos el tronco y aquí tenemos la capa la peana y aquí tenemos este palito que supongo ahora lo vais a ver bien será para aguantar la 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 capa si veis lo que nos dice la caja de estas figuras pues bueno nos comenta que es una nueva línea que captura toda la intensidad y la emoción cruda de nuestros personajes de Dragon Ball favoritos a escala de unos 11 centímetros basado en nuevas y originales ilustraciones, estas figuras replican de forma fiel cada detalle de las expresiones faciales hasta las poses dinámicas los movimientos que hacen del estilo de la esencia de cada personaje se supone que bueno pues tienen una calidad bastante buena para el precio que tienen a ver si encajo bien no encaja espera ahí yo creo que ha encajado voy a encajar la parte inferior aquí ahora y claro por eso le he puesto un poco encajar la cabeza porque supongo que será mejor si antes lleva la capa ahí como nivel de detalle de acabado está bastante bien como estáis pudiendo ver la expresión facial no me gusta tanto es más de gashapon daros cuenta que está entre un tamaño gashapon y un tamaño figura de las típicas de pvc y tengo problemas con la cabeza ahora ahora parece ser que sí entonces la cara esta parece con un diseño más gashapon desde luego la pose de la figura está muy bien y el nivel de acabado yo creo que también está bastante bastante bien aunque me falla bueno pues el vuelo de la cava también está muy bien y aunque a mí personalmente me falla bastante la cara aunque me podéis decir que bueno por por 11 euros o por 12 euros en este caso no está nada mal y la verdad es que no está mal aquí tendríamos el enganche para los pies porque así no se mantiene nos vamos a ver con la peana por aquí y por aquí a ver así ahora sí está haciendo al revés por aquí es que fijaos los agujeros son más pequeños y si no y si no este por aquí a ver hay que estirarla un poco por aquí ahora es que bueno la primera parece fácil pero no penséis que es tan fácil y así sí que se mantiene y para la capa podemos poner aquí bueno para que la mantenga aunque tampoco creo que haga suficientemente falta y aquí tendríais pues esta figura que no es actual es de 2016 pero que bueno que me he hecho con ella ahora y me apetecía enseñaros bueno nada más por hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto hasta pronto